Bueno, seguimos revisando, como lo hemos venido haciendo, lo que está pasando en distintas entidades. Hemos revisado ya la mitad de los estados de la República Mexicana. Y esta noche le queremos agradecer al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que esté con usted y con nosotros. Javier, gobernador, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí, a ver, espérame tantito, Tocayo. Perdón, Javier. A ver si ahí ya... Ahí estamos, ahí ya te oí. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Tocayo. Un saludo a todos, con mucho gusto. A ver, tres temitas. Uno que ya sabes cuál es. ¿Qué anda pasando con los gobernadores del norte? ¿Cómo les, no solo en lo político, sino también en esto, tú como gobernador ahora, todo lo que da el gobierno del estado y cuánto le devuelven? Esto que ha sido una discusión de muchos años. Oye, que por cierto, el propio presidente, el otro día hacías notar, hacía referencia cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Pues, en realidad, algunos de nosotros lo que hemos hecho fundamentalmente es seguir el caminito. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, el presidente López Obrador también amenazó, amagó, como lo hemos hecho algunos, con descoordinarse de la federación, buscando, obviamente, llamar la atención sobre un arreglo que está totalmente desfasado, que resulta a todas luces hoy inequitativo e injusto, porque tiene como base una ley o un pacto de coordinación fiscal que se emitió en el gobierno del presidente López Portillo. data desde entonces la fórmula general de distribución de la recaudación federal participable del 80-20. 80% se lo lleva la federación y 20% lo recibimos las entidades federativas. y luego ese 20% a su vez contiene criterios que en el 2007 tuvieron una regresión porque colocaron al elemento poblacional como el gran preponderante en esa redistribución del 20% entre las entidades federativas. Pues yo creo, Javier, que nunca como ahora está claro, está demostrado la ineficacia de ese pacto fiscal, de ese convenio de coordinación fiscal, y efectivamente urge una reforma que puede derivarse de una nueva convención nacional hacendaria que no solamente redistribuya de mejor manera la recaudación federal participable, sino también que establezca una serie de medidas de corresponsabilidad en los ingresos tributarios, en las entidades federativas y gobierno de la República. y esa que es una muy necesaria reforma, pues habrá que buscarla en el momento adecuado, en el momento propicio, que no es este, por cierto. Yo he insistido mucho en esa reforma desde que yo estuve en el Congreso de la Unión, no solo ahora que llegué de gobernador a Chihuahua. Sin embargo, habiendo impulsado mucho ese debate y estando convencido de la necesidad de modificar la fórmula y los criterios de redistribución, también digo que hoy las prioridades son otras y tiene que ver con atender la emergencia sanitaria, salvar el mayor número de vidas, proteger la planta productiva, cuidar el mayor número de empleos en nuestras entidades, planes de recuperación económica y luego, sin duda, habrá que entrar en la tarea de corregir el rumbo político del país y entre otros temas, indiscutiblemente se va a colocar el de un nuevo convenio de coordinación fiscal. Ahora, lo que hay que buscar, Javier, es que el gobierno de la República compense a las entidades federativas por la vía de facto, por la vía de los hechos, para enfrentar juntos la contingencia. Porque hay que decirlo tal cual, enfrentar esta crisis de salud y económica, al menos en Chihuahua, se ha dado única y exclusivamente con recursos propios. No hay un solo peso adicional o extraordinario que haya dado la federación a las entidades federativas para enfrentar este enorme reto. ¿Se los debiera dar, Javier? Sin duda, porque somos los estados, los que estamos enfrentando, una circunstancia extraordinaria con recursos ordinarios que de por sí ya son limitados. Nos lo debieran dar particularmente para enfrentar la contingencia sanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud, ayudarnos a la compra de insumos, y todo el plan de reconversión hospitalaria. Nosotros lo hemos hecho a partir de un ajuste mayor al presupuesto del Estado, que en un esfuerzo sin precedentes ha reorientado recursos, ha cancelado obras no prioritarias para orientarlos a la contingencia, que ha ajustado el cinturón en muy buena parte de los servicios personales, materiales, suministros, etcétera, pero que siendo incluso un esfuerzo sin precedentes, resulta a todas luces insuficiente para el tamaño de la crisis que estamos enfrentando y particularmente del impacto que tendrá en la economía. Entonces, por supuesto que estamos requiriendo el apoyo de la federación. Yo debo de decir que cada vez perdemos más la esperanza en que esto se va a producir. Hay una muy lamentable sensación, diría yo, cada día hay un peor sabor de boca, en el que incluso uno llega a pensar que dialogar o tratar de convencer al gobierno de la república es perder el tiempo que uno va a dedicar o debe dedicar a atender la contingencia sanitaria. Bueno, gobernador, la parte, el presidente la semana pasada mandó, bueno, en su mañanera, la mañanera le hizo un decreto y este decreto ha generado una muy buena cantidad de opiniones. ¿A ustedes les afectaría un plan todavía mayor de austeridad en lo que corresponde al gobierno federal? Bueno, el decreto que presentó el presidente de la república en varias de sus partes no hay duda de que carece de bases constitucionales, incluso diría yo que va en contra de la constitución. Lo que más me preocupa a mí, más que ese decreto, que en muchos sentidos es un manifiesto político e ideológico, porque es muy sui generis la redacción, la formulación de los objetivos, etc. Más que ese, a mí lo que me preocupa es la iniciativa que ha enviado el presidente de la república a la Cámara de los Diputados para modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Me preocupa en dos vertientes, en incorporar este supuesto tan subjetivo de emergencia sanitaria y una facultad tan ilimitada que terminaría sustituyendo a la Cámara de Diputados en una de sus funciones más importantes. Que por cierto, la constitución le otorga como exclusiva en el artículo 74 de la constitución. Por un lado, me preocupa mucho esta pretensión, porque hemos tenido muchas críticas, muchas diferencias con el actuar del gobierno de la república en varios temas, pero hasta ahora no le habíamos visto una pretensión tan delicada como la de querer sustituir a uno de los poderes del Estado en una función fundamental que es la de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación. Y esto hace que este momento sea un momento políticamente muy delicado. Hay una intención de concentración de poder inadmisible en uno de los instrumentos más importantes de la política pública, que es el presupuesto de egresos de la federación. En esa iniciativa, Javier, también se contempla en un artículo transitorio de la iniciativa la intentona de agandallarse el Fondo Metropolitano, exactamente como sucedió con el Fondo Minero, que por cierto, Chihuahua fue el único Estado del país que impugnamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante juicio de controversia constitucional esa eliminación del Fondo Minero. Ahora, por la vía de un transitorio de esta reforma, se dispone la reorientación de todos los recursos que componen el Fondo Metropolitano para la entrega de apoyos económicos y de créditos, tandas de créditos para los programas de bienestar. Esto significa que no solamente no nos apoyan, sino que nos quitan. O sea, no solamente no nos dan, sino nos quieren limitar más. De hecho, este fondo, hay que decirlo, particularmente lo ejercen los municipios, las zonas metropolitanas así catalogadas dentro de las entidades federativas. Y a mí me preocupa mucho esta pretensión porque sí asoma un talante autoritario que yo no me esperaba encontrar en el gobierno actual. Déjame cerrar, Javier, con el tema que nos trae, ahora sí que abrumados, que es el tema del coronavirus. Las cosas concretamente en Chihuahua, entendiendo que hay muchas zonas rurales, etcétera, ¿qué es, te diría ahora sí que como luego dicen, ¿cuál es el parte, qué es lo que hay ahorita respecto a esto y cómo se está atacando el problema, gobernador? Bueno, pues nosotros hemos hecho, como te mencionaba, un plan emergente de apoyo a la salud, al empleo y al ingreso familiar. El primer programa es el fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud en el Estado, no solamente en cuanto al equipamiento, una compra adicional de ventiladores a los que el Estado ya tenía. Nos hemos propuesto en Chihuahua el sistema estatal de salud, contar con 300 ventiladores. Puedo informarte con enorme satisfacción que estamos a punto de cumplir esa meta, que junto con los sistemas privado y federal, Chihuahua podría tener una capacidad instalada, funcionando de cerca de 600 ventiladores. Número de aparatos y obviamente camas de cuidado intensivo que están dentro de la proyección más dramática que hemos hecho nosotros en cuanto al pico de la curva de la epidemia y de lo que se requeriría al mismo tiempo si esa proyección se diera, para poder sobre todo atender en cuidados intensivos a los pacientes que desarrollen la enfermedad de manera grave. Hasta ahora, esa curva no se ha visualizado en el Estado. Es cierto que a nosotros la dispersión geográfica, ahora sí que de algo ha servido la dispersión geográfica de nuestro Estado, hace que la epidemia se concentre fundamentalmente en dos ciudades, Juárez y Chihuahua. Ese encuadre es donde hemos tenido un problema combinado por dos factores. Un brote de infección comunitaria dentro de una empresa maquiladora no bien atendido ni por la empresa ni por el Seguro Social, que es quien está a cargo prácticamente del casi 75% de los trabajadores en Ciudad Juárez, la derechohabiencia que tiene el Seguro Social. Esto se ha ido mejorando, estamos buscando una coordinación interinstitucional, porque lo que generó ese brote y ese mal procesamiento, no solo de, vamos a decir, de la información, sino del diagnóstico y los protocolos de la atención provocaron que Chihuahua tenga hoy una de las mayores tasas de letalidad con relación al número de casos confirmados. Sí. Sin embargo, si nosotros nos ajustáramos a la proyección del modelo de vigilancia epidemiológica que se llama Sentinela, pues Chihuahua tendría, en términos de índice de letalidad, un 1%, 1.4%. Lo que hoy nos hace el índice muy alto es ese brote y dos, que no hemos realizado el número suficiente de pruebas fuera de las instalaciones hospitalarias. Prácticamente, las pruebas que se están realizando por parte del sistema de salud y del Seguro Social es en unidades médicas. De ahí también, por ejemplo, que el tema de hospitalización sea muy alto en el estado de Chihuahua. Sin embargo, los números que tenemos actualmente en el estado de Chihuahua al corte que se hizo el día de ayer son los los siguientes. Te voy a pasar el reporte que, por cierto, está a punto de renovarse porque lo hacemos todos los todos los días. El reporte de esta mañana confirmaba 349 casos en Chihuahua, 120 descartados, 33 recuperados, 198 sospechosos. Esto quiere decir que están pendientes del diagnóstico. 61 defunciones. Estas defunciones registran los siguientes datos. En Ciudad Juárez hay 40 defunciones perdón, hay 54 defunciones en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. 52, perdóname, Javier. Sí. De estas 40 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Chihuahua tenemos 6 defunciones, las 6 en el IMSS, una en Cuauhtémoc, también en el IMSS, otra en Guadalupe y Calvo, también en el IMSS, y otra en Ascensión, también en el IMSS. En el sistema de salud estatal tenemos 7 defunciones, en el ISTE 4 y una defunción registrada en un hospital particular. Estos números hay que enmarcarlos y contextualizarlos, Javier, en el fenómeno que te comento de Juárez y también en términos reales en las pocas pruebas que el Estado ha procesado para la detección de infectados. Si esto lo lleváramos a la proyección del modelo Sentinela multiplicado por el factor de expansión que se renueva conforme la semana epidemiológica, en Chihuahua estaríamos hablando de cerca de 3.000 infectados, contagiados, y luego de ahí se hace la discriminación del 80% que no requiere necesariamente de atención médica porque no controlla síntomas graves. Está bien. Bueno, señor gobernador, gracias que estuviste con nosotros, Javier. Me da siempre mucho gusto saludarte, Javier. A mí también. Te va bien, ¿verdad? Como gobernador, estires y aflojas, veo que a veces la prensa te quiere y no te quiere y esas cosas, ¿no? Bueno, pues yo no tengo mis posiciones en esos temas. La verdad es que me ha tocado una época muy complicada, muy difícil. Sí. Llegué cuando Chihuahua había sido objeto de un latrocinio, de una bancarrota, de un saqueo brutal. Hicimos un gran esfuerzo de recuperación de finanzas públicas. el Estado con los mejores indicadores en muchos ámbitos de gestión social, gubernamental, económica. Y ya de salida nos encuentra este nuevo reto que, por supuesto, vamos a enfrentar con toda decisión y responsabilidad. porque pues a eso vine obviamente sin declinar mis posiciones. de Chihuahua y a ofrecerle justicia al pueblo de Chihuahua frente a la corrupción política y hemos cumplido con absoluta seriedad ese compromiso. Gracias, gobernador. Muy buenas noches. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Bueno, el gobernador de Chihuahua, ahí está su punto de vista.